Hola con todos, bienvenidos a este video. Vamos a comenzar con un nuevo proyecto en Altium Designer, donde crearemos una shield para la tarjeta Arduino Nano. Comencemos. Altium Designer es un software profesional para el diseño de circuitos impresos. Nos permite administrar nuestro proyecto de forma dinámica y eficaz. Nos ofrece un paquete completo de herramientas para el desarrollo de nuestras PCBs, desde la creación de símbolos esquemáticos, footprint, diagrama esquemático, PCB layout, generación de archivos Gerber, visualización 3D y mucho más. Pueden encontrarlo disponible para descarga en su versión de prueba desde la descripción del video. Ya hemos creado una carpeta en el escritorio, donde iremos guardando los archivos del proyecto, además que tenemos los modelos 3D e información sobre la tarjeta Arduino Nano. En este PDF podemos observar justamente el pinout de la tarjeta que utilizaremos para hacer nuestra shield. Entonces vamos aquí a Altium Designer y crearemos nuestro proyecto. Vamos a File, Nuevo, Proyecto. Y aquí en nombre colocaremos shield-nano. Aquí nos dirigiremos al escritorio, seleccionar carpeta, le damos en crear. Nuevamente clic derecho en el nombre del proyecto y le damos en agregar esquemático. Clic derecho nuevamente, PCB, le damos clic derecho nuevamente, librería esquemática. Vamos nuevamente a Proyectos, clic derecho nuevamente y agregamos nuestra librería de Footprints, PCB Library. Correcto, regresamos a Proyectos y a continuación le damos en Control-S para guardar o también aquí clic en el icono de guardar. Automáticamente se direcciona nuestra carpeta de proyecto y colocaremos shield-nano para todos. Control-C, guardar. Le damos clic derecho aquí, a la pestaña de proyecto y le damos en guardar. Control-V, guardamos el siguiente documento. Control-V, siguiente documento. Y el último. Le damos en guardar. Y aquí lo tenemos todos ellos guardados como shield-nano. Correcto, entonces lo primero que debemos hacer será crear el símbolo esquemático de nuestro Arduino Nano, para lo cual vamos aquí. Damos clic en Schematic Library y utilizaremos este componente en blanco. Damos en la opción PIM. Damos en Tab para que se aperture el panel de propiedades y así podamos cambiar la enumeración. Aquí colocaremos 1 y 1. Damos en Tab para que se aperture el panel de propiedades y así podamos cambiar la enumeración. Damos Tab nuevamente y vamos a colocar aquí 150 o todavía mucho mejor 200. Correcto, y comenzamos a colocar 15 pines de este lado. 15. Y por aquí también 15 pines. Ya que el Arduino Nano, esa tarjeta tiene 30 pines, 15 en cada lado. Y lo hemos colocado de esta manera. Vamos a ganar un poco de espacio. Correcto. Vamos entonces ahora a nuestro PDF y aquí tenemos la información. Este sería el PIN número 1 y así sucesivamente hasta el PIN número 15, este sería el 16 y este sería el 30. Entonces el único que haremos será copiar, Control-C e iremos pegando en el Altium Designer. Esta información la iremos compartiendo también en la descripción del video. Colocamos el nombre y así sucesivamente. PIN número 2. El Reset. PIN número 3. GND, PIN número 4. D2, D3, D4, D4. estamos ahora en el D7 vamos a colocar aquí D8 faltarían los últimos pines de este lado D9 D10 11 y aquí colocamos simplemente el 12 correcto pasamos al siguiente lado entonces vamos por aquí este sería el voltaje de entrada seleccionamos GND Reset acá es GND acá es Reset más 5 voltios A7, A6 A5 voltios A7 A6 tenemos A5 de 19 el siguiente pin colocaremos una raya inclinada A4 A18 A3 A1 de 17 y una vez que creemos este símbolo ya lo podemos inclusive utilizar para nuestros otros diagramas lo podemos volver a reciclar en el caso que utilicemos el arduino NAR A16 A1 de 15 por aquí A0 de 4 a ref este de aquí es A0 de 4 y aquí tenemos a ref 3 voltios este sería a ref este sería más 3 0.3 voltios y este sería el D13 verificamos correcto entonces por aquí ahora colocamos simplemente el rectángulo que va a ser el cuerpo de nuestro símbolo esquemático vamos a darle clic aquí en línea para que se aperture más opciones rectángulo y damos clic aquí vamos a edit mover send to back y damos clic al rectángulo seleccionamos todo y vamos a centrarlo por acá tenemos este pin correcto le damos doble clic al componente y aquí colocaremos arruino nano guión bajo nano lo mismo en comentario y aquí en designator colocaremos U y signo de interrogación le damos en guardar y lo tenemos listo antes de continuar Altium 365 es una plataforma online de diseño de productos electrónicos que une el diseño PCB el MCAT la gestión de datos y el trabajo en equipo la plataforma permite una colaboración fluida durante todo el proceso de diseño PCB proporcionando un fácil acceso a los archivos del proyecto ya sea de grama esquemático PCB layout modelos 3D y lista de materiales no tiene costo adicional viene con la suscripción de Altium Design una vez completo el símbolo esquemático ahora pasamos a realizar el footprint para lo cual vamos aquí a nuestra librería de footprints PCB library y utilizaremos el footprint wizard damos clic footprint wizard le damos en siguiente aquí seleccionamos dip en milímetros siguiente aquí colocaremos primer lugar 1.6 1.6 1.6 1.1 y aquí colocaremos 2 milímetros siguiente la distancia de separación entre los pines aquí tengo una imagen justamente de esas dimensiones del arduino nano la distancia de separación es 15.24 entre la fila de pines y la distancia entre pin en pin es de 2.54 entonces 15.24 2.54 siguiente esto de aquí no lo vamos a utilizar siguiente aquí son 30 pines 15 en cada lado siguiente y le damos en siguiente finalizar aquí tenemos un componente en blanco clic derecho le damos en eliminar correcto seleccionaremos el silscreen y lo vamos a eliminar no lo vamos a utilizar correcto le damos en guardar con control s y ahora vamos a colocar los modelos 3D en primer lugar vamos a colocar los pin headers para cada lado seleccionamos vamos al escritorio donde está nuestra carpeta de proyecto modelos 3D y aquí está el pin header de 15 pines le damos en abrir y le damos en clic para soltar presionamos 3 para la visualización 3D caso que el color de fondo no nos ayude podemos ir aquí a panels view configuration view options aquí seleccionaremos por ejemplo el azul cerramos vamos a tools 3D body placement alinear cara con la tarjeta entonces el primer click es para seleccionar el componente y el segundo click es para seleccionar la cara que va a estar alineada con la PCB presionamos 2 y vamos a mover nuestro pin header correcto no nos permite seleccionar del centro exactamente aquí estamos en la posición 0 vamos a voltear para observar por aquí y en esta posición es correcta presionamos la tecla número 2 si seleccionamos nuestro componente vamos aquí a propiedades vamos a darle en cambiar a milímetros para observar vamos a ver de que está en la posición 0 en X y menos 35,5 en Y vamos a poner menos 35,5 lo que vamos a hacer ahora será poner para el otro lado control C damos clic en el primer pin control V y damos clic en el segundo pin si presionamos 3 ahora podemos observar las dos filas de pines ahora colocaremos el arduino nano encima presionamos 2 vamos a darle clic aquí a modelo 3D tenemos aquí el arduino nano damos en abrir antes de continuar Octopar es una plataforma online y gratuita para buscar componentes electrónicos es un motor de búsqueda de componentes electrónicos donde podemos encontrar información sobre precios hoja de datos símbolos esquemáticos footprints y modelos 3D en la descripción del video encontrarán el link para registrarse y damos un clic para soltar correcto vamos a presionar la tecla número 3 y vamos a observar presionamos la tecla número 2 nuevamente para ver la numeración de los pines correcto este vendría a ser el pin número 1 y si vamos a nuestro pdf vemos de que el usb está en la parte del pin número 15 y 16 este de aquí es el pin número 1 que tiene que estar al lado de estos pin headers entonces vamos al Altium Designer en primer lugar vamos a alinear nuestra psv de la siguiente manera vamos a girar un poco vamos a darle en tools 3d body placement alinear con la cara de la psv primer clic para seleccionar el componente segundo clic para seleccionar la cara que vendría a ser esta de aquí justo donde comienzan los pinos correcto luego le daremos una elevación presionamos la tecla número 2 vamos a colocarlo por aquí para ver la dirección presionamos la tecla número 3 vamos a girar esto ok entonces la posición es correcta aquí se puede observar que está el eje YZ justamente en el pin número 1 donde se encuentran estos pines del arruino nano correcto vamos a presionar la tecla número 2 y vamos a tratar ahora de alinearlo para lo cual en primer lugar tenemos que cambiar el centro vamos a mover el centro set referent al centro de nuestro footprint correcto por aquí vamos a seleccionar vamos a tratar de mover ahí se encuentra en el punto 0 0 en X correcto vamos a seleccionar y vamos a darle una elevación por ejemplo 25 presionamos 3 ahí es demasiado todavía vamos a presionar número 2 propiedades aquí vamos a dar menos un milímetro por aquí le daremos solamente 18 milímetros presionamos 3 para observar el cambio correcto vamos a mover esto un poco más correcto ahí la altura se ve bastante bien no obstante los pines todavía no están alineados presionamos 2 menos 2 milímetros vamos a presionar la tecla número 3 correcto ahí todavía es demasiado vamos a colocar menos 1.8 correcto ahí se ve bastante bien más que suficiente menos 1.8 pero vamos a darle un poco de elevación ya que los pines de nuestro arduino 1 están traspasando al pin header entonces aquí colocaremos 22 milímetros correcto más que suficiente de esta manera estamos obteniendo el footprint de nuestro arduino nano el cual utilizaremos para realizar la shield de la tarjeta arduino nano aquí el pin header está demasiado bajo debería cubrir ya los pines de todas maneras los estamos dejando tal como está presionamos la tecla número 2 entonces nuestro arduino nano se encuentra en 7,9 podríamos colocar inclusive en X podríamos colocarlo está en 0 mejor dicho y menos 1.8 vamos a colocar aquí 8 y menos 1.8 milímetros en Y presionamos 3 y podemos ver esta tarjeta presionamos 2 nuevamente vamos a darle en control S para guardar doble clic vamos a cambiar este nombre aquí colocaremos arduino guión bajo nano guión bajo doble guión socket con socket o con la camita y le damos en guardar ahora nos dirigimos a nuestra a nuestro símbolo esquemático y agregamos ese footprint le damos en agregar footprint browse seleccionamos ok y ok de esta manera ya lo tenemos conectado y ahora solamente nos faltaría realizar las borneras y ya podemos terminar con el layout de la PCB vamos a continuar en el siguiente video con nuestro siguiente componente para finalizar esta shield de arduino nano espero que este video haya sido del agrado de todos ustedes los invito a los que todavía no lo han hecho a que se suscriban compartan y nos vemos en el siguiente video no lo han hecho no lo han hecho no lo han hecho Gracias.